Ha llegado el momento de hacer la suma total de calificaciones de nuestro jurado. Vemos la gráfica en pantalla, por favor. Ahí estamos viéndola, justo Josi Merani, 19 puntos, los más bajos de este martes. Sí, Abiyadeh con su debut y Kanek, 27 puntos, bastante bien. Rafa y Beatriz, 24. Erika y Elías empatando a Abiyadeh y a Kanek con 27 puntos. Y Aarón y Sofía, 24 puntos, pero más adelante viene lo bueno. Claro, lo bueno es la calificación del público que se da a través de nuestra aplicación. Vamos a ver qué calificación le puso todas las familias que nos están viendo, pero antes tenemos que darle las gracias a nuestro jurado, que este día andaba como medio enmoinado, enojado. Sí, ya desayunen antes de venir, maestro Charlie D. Ya me trajeron un sandichito. Gracias, Fran, gracias. Gracias. Gary, gracias. Les prometemos no volver a poner a Pato ahí. Los ponen de malas. Charlie me dijo, tú no bailas, ¿cómo vas a calificar? Ah, claro. Te aplicó la Horacio Villalobos. No, bueno, ese tampoco baila, pero es buen crítico también, ¿no? Nuestro querido Horacio. Ya tenemos la calificación del público, ¿cómo votaron? Ahí está. Jos y Melanie, logrando un 8 del público, tienen 27. A Abiyadeh y Kanek le dieron 10, mi capi sumaron 37. ¡Guau, eh! Rafa y Beatriz les dieron un 9, les pusieron 33. A Erika y a Elías le pusieron un 8, logrando 35. Y también Aarón y Sofía obtuvieron 9, llegaron a 33 puntos. La pareja con mayor puntuación es Abiyadeh y Kanek en este día. Después sigue Erika y Elías, empata Rafa, Beatriz y Aarón y Sofía. Y mi Jos y Melanie van a tener que trabajar mucho para la siguiente coreografía. ¿Estás listo, Jos? Sí, estoy, estoy. Estoy completamente preparado. No quiero llegar al viernes, sería el primero a lo mejor que llega doble. No, 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 o sea, no quiero pensar en eso. Ya. ¿Será que Oscarín esté preparándose para tomar tu lugar? No, ¡oh, que la canción! No, no, o sea, él ni sabe bailar, ni sabe bailar, ni tiene tiempo, ya me acordé, no tiene tiempo. Ah, estamos igual entonces. ¿Y tú sí sabes bailar, no? Más o menos, ahí la llevo, ahí la llevo. Ya, lo que me diga Melanie, ¿me voy o me quedo? Así, rápido. Quédate. Eso. Ya lo dijo Melanie. Pero en tu casa. Chicos, es momento de regresar a la duela, es momento de regresar a los ensayos para todo lo que nos van a presentar el jueves.